¡Hey, Luzir, Kyle here! ¿Cómo estamos, sirvodisdodis? Espero que le estamos pasando muy bien. Hoy les traigo una nueva noticia de Geometry Dash 2.1. Ya pasó más de un año de la salida de la 2.0 y todavía no vemos la 2.1, o sea, trágame tierra. El reto de likes de hoy es de 1000. No te obligo a darle like, si quieres deja tu like de antemano y ahora sí, comencemos. Esta información es de hace una semana, pero quise hacer video de todas formas para quienes aún no están enterados. RUB RUB entró a otro directo como lo suele hacer para hablar de las características del juego. En ella se tocó el tema de una nueva moneda, a lo que el tío RUB dice que se llamarán bolas de energía. Y que originalmente deberían llamarse bolas de maná, pero dice que suena raro y yo creo que sí, suena bastante raro. Tan raro como lo que dijo el usuario Cadenza, que dice que quería tocar las bolas de RUB Top. O sea, vaya, vaya. Bueno, el punto es que se desveló el nombre de la nueva moneda y se estima que será tal cual su nombre le indica. O sea, bolas de energía. Y esta es la noticia, nueva moneda conocida como bolas de energía confirmada. Ahora déjame saber en la caja de comentarios. ¿Qué otra moneda agregarías tú? Espero tu comentario. No te olvides de darle like, suscribirte si es que no estás suscrito, compartirlo con tus amigos para que seamos más Zirbudis. Y seguirme en Twitter que es ahí en donde estoy más activo. Gracias nuevamente y conmigo será hasta la próxima. Bye bye Zirbudis, cuídense mucho. Chau. Chau. Chau.